¡No saben la satisfacción que me produce el que vengan militantes del PRD a apoyarnos a nuestro acto, ¡son bienvenidos! Se abrió el fuego en el PRD de Michoacán, esto como consecuencia de las controversias que ha generado el abierto apoyo que desde adentro del partido muchos dan al aspirante presidencial ahora del Morena, Andrés Manuel López Obrador. Por fin, después de meses apoyando el proyecto del tabasqueño y de críticas veladas contra aquellos que en su momento apoyaron el Pacto por México desde el PRD, el diputado federal Fidel Calderón ha encontrado respuesta en su contraparte. El pasado fin de semana, con motivo del quinto aniversario de la expresión perredista Foro Nuevo Sol, figuras como el secretario general del Sol Azteca en Michoacán, Antonio García Conejo y el presidente del Congreso del Estado, Pascual Sigala, lanzaron sendos misiles contra la postura del exsecretario de gobierno de Leónel Godoy por hacer desde el PRD campaña para el ya dos veces candidato presidencial. También el lunes, en la rueda de prensa semanal perredista, el mismo García Conejo demandó a Fidel Calderón no volver a poner un pie en la sede estatal de su partido mientras siga impulsando proyectos de otros institutos políticos. Toda esta andanada informativa se vio acompañada además por el hecho de que el sábado en Morelia, el líder nacional de Foro Nuevo Sol destapó ahora sí al gobernador de Michoacán Silvano Aureoles como el posible candidato presidencial del PRD para 2018. Parece que la expresión silvanista terminó su fase de pasividad para pasar a la acción y es por ello que en los últimos días respondieron y arremetieron contra el líder del Frente Amplio Progresista y algunos de sus más cercanos seguidores principalmente. Sin embargo, todo indica que era eso precisamente lo que buscaba Calderón Torreblanca para victimizarse y aprovechar el hecho mediáticamente. Es por ello que ahora apareció públicamente en la sede del PRD en Michoacán para quejarse por pronunciamientos en los que presuntamente el gobernador Silvano Aureoles se refirió a él, aunque sin mencionarlo, así como de los señalamientos más directos, eso sí, que hizo el medio hermano del mandatario Antonio García Conejo. Lo anterior y los casi 28 años de existencia del Sol Azteca nos confirman que la división y la fractura interna están en los genes de un partido que surgió como el PRD, aglutinando intereses, experiencias, proyectos, frustraciones, rencores, enconos y revanchismos de todo tipo y desde casi todos los sectores de la sociedad. Ya veremos qué pasa con los PRDistas, pero por lo pronto el morena debería verse en ese espejo, pues pinta para heredar la misma carga genética y tal vez hasta más marcada, sobre todo cuando el Mesías ya no esté. Bueno amigos, esos fueron los aspirantes de hoy, muchas gracias y que tengan todos un buen día.